Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. 5.7. Ahora mismo tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros un TikToker que ha dado mucho contenido y que uno se cura mucho con su contenido. Víctor Rosa con nosotros. ¿Cómo te sientes? Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Realmente, muchas gracias por la invitación. ¿Cuánto años tú tienes? 23. Cuidado contigo. ¿Cuánto? 23. 23. Muchachito. Sí. Estás jovencito. Yañeri, me arreglaste el día. ¿Eres venezolano? No, es dominicano. Cuéntanos un poquitico cómo te haces famoso, cómo te haces viral. Danos un poquito de resumen de tu vida. Realmente, me hice viral un día. Yo tengo mucho tiempo ya haciendo TikTok con frasecitas. Y hubo un día una muchacha que me comentó algo que yo no le encontré ese sentido. Y yo le dije, ¿qué fue lo que tú dijiste? Revisa bien lo que tú dijiste para que tú entiendas la mierda que tú dijiste. Y ese audio se me fue viral. Pero sin la palabra M. Sin la palabra M. Con la M. Ok. Entonces, después... ¿Qué ella dijo? Ella dijo un párrafo larguísimo. Entonces, yo no entendía porque no tenía sentido nada de lo que ella decía. Entonces, se me fue viral ese. Y con el que yo me hice más reconocido, es con otro que dice, pero no es conmigo que tú estás hablando. No puede ser conmigo que tú estás hablando. Y ese fue ya el que me dio a conocer más. Ok. ¿Te recuerdas el contexto o no? No, no me acuerdo realmente. No te acuerdas. Mira, yo te veía a ti en el show de Carlos Durán. ¿Por qué ya no te vemos? Ellos me invitan a veces realmente. Porque tú sabes, yo no soy parte del elenco. Me invitan a veces, sí, los muchachos, René. Ok. Aparte de TikTok, ¿qué más haces? Yo tengo un negocio de venta de picadera. Se llama Pica Pastelitos. No sé si... ¿Tú sabes que por eso es que yo me acordaba que pensaba que eras venezolano? ¿Tienes cara de venezolano? Sí, sí. Me decían mucho eso antes. Me preguntaban. ¿Traes pastelitos mañana? Ahorita. Tienes que mandar un pastelito. Contra el fallante ahí, porque te tenías que traer a los muchachos, te tenías que traer un pirámide. Ahorita mismo yo le mando buco. ¿Diven en las redes? No. ¿Además de lo del negocio? Por hobby, realmente. Quizás algún día viva de ella, pero por ahora no. Ok, ok. ¿Y cuánto tiempo tienes con tu negocio ya de picadera? ¿Y por qué decides poner un negocio de picaderas? Realmente la oportunidad me la presentó mi padre. Me dijo, mira, hay un muchacho... Habla directo, corazón. Hay muchachos que tienen un negocio de picadera. Vamos a ver... Era asociado. Empezamos con el negocio hace cinco años. Y le dimos para allá. Cuando el negocio, vimos que tenía el potencial. Empezamos a poner sucursales. Y ya vamos por cuatro. Por acá, Víctor, vemos que tú has quemado, que también eso se fue viral, quemaste a otro TikToker. Wander, creo por ahí que va el nombre del muchacho. En el cual tú le estás montando pila porque él sale con damas. Y después las damas tienen que pagar la mitad de la cuenta, mi amor. Y él le montó... Al tigre, a Wander. A Wander. ¿Cómo que se llama él? Wander. Wander. Sí. Realmente, no fue porque salió con las mujeres, sino que él vendía una película que no era. Él le decía a las mujeres que tenía mucho dinero. Entonces le decía, ah, no, mira, paga tú que yo te lo doy después. Y después se desaparecía. Pero eso fue de verdad. Pero, ¿y cómo tú te crees de eso? Realmente, yo estaba en mi casa agotado. Y me quedó una muchacha y me dice a mí, mira, está pasando esto y esto. Y me metieron en un grupo donde empezaron a mandar un sin número de pruebas y cosas. Yo dije, wow, ese muchacho es un psicólogo. Mujeres. Mujeres, conversaciones, audio. Pero ven acá, espérate. Entonces, porque para que dame un poquito de contexto. También él subía en TikTok muchos fronteos en vehículos caros. Hay una Mercedes, Porsche, BMW del año, todo del año, todo duro. Y resulta que según dicen, supuestamente, que él trabajaba en un dealer. En Santo Domingo Moto. Trabajaba en un dealer, ni usaba los vehículos. Él hacía contenido con los vehículos de la empresa para la cual él trabajaba. Bárbaro. Él era EDCB. Subía capturas como de transacciones. Dije que para el salón, 50 mil. Ah, sí, también. Pero un hablador charlatán. No, pero tú sabes que en este caso a mí me parece muy bien lo que le pasó a esas mujeres por charlatán y sinvergüenza. ¿Tú sabes por qué? ¿Cómo ustedes entran en ese gancho? Solamente porque lo están viendo en vehículos de lujo, Jessica. Para que tú veas lo que está pensando la juventud dominicana y las mujeres dominicanas que por un carrito se dejan llenar la mente. Ojalá y le estafen a todas. ¿Tú sabes qué? Que también él subía. Oye lo que le hacía, Rosa. Oye lo que le hacía. Él agarraba, subía una conversación diciendo, mira, mi amor, para el salón, 50 mil pesos. Por ejemplo, espérate, espérate. Pan, un depósito y lo subía a TikTok. Ahí entonces en TikTok las mujeres veían eso y decían, tú ves, aprendan de él. Tú ves, aprendan de él. Pero era mentira, era falacia. Sí, por eso fue que él lo quemó. Y por eso él lo quema. ¿Y qué te dijo, Víctor, con relación a eso? Él nunca me dijo nada. Realmente él hasta me bloqueó de TikTok. No, digo yo. Él subió como que prefiero ser jablador, guarder, hacer cabezón feo, qué sé yo qué, y llámame Víctor. O sea, él no está en condiciones de llamar. Exacto, exacto. Entonces cuando me están mandando eso y digo yo, y entro y veo que me aparece que no es disponible. Y digo, ¿qué es lo que pasa? Entonces entro a otro TikTok que yo tengo y cuando veo eso digo yo, ah, pero este es un charlatán. Entonces ahí yo comencé a dar el guata de nuevo. Y ahí fue que me llamaron. ¿Qué consejos tú le darías, Víctor, a las mujeres que hoy en día se dejan llevar o impresionar bastante a las redes sociales, aún uno montando la campaña de decir que lo que es las redes sociales son redes sociales. Eso es ficción, no es realidad. ¿Qué tú le dirías a esas TikTokers que andan buscando esos TikTokers? No, a las TikTokers, a todas en general. Bueno, a todas, pero en su comunidad que quizás ahí es que se maneja más. Realmente, mira, yo siempre he dicho a la gente que tú tienes que conocer a la persona. Realmente, si tú te sientes bien con esa persona, ya tú te quedas con ella. Y si tienes el diendero, bien. ¿No entiendes? Pero realmente lo importante es tú tener a alguien con quien tú salías adelante. ¿Tú no eres chapeador entonces? ¿Chapeador yo? No. ¿Y tú le sueltes un par de pesos a las mujeres en bacanería? Sí, yo le puedo sueltar lo que sea, en verdad. ¿Cuánto lo más tú sueltas? Rosa, ya te investigando. Yo le puedo sueltar lo que ella necesite realmente. Bueno, le digas a Rosa. ¿Tú cobras, generas por TikTok también? Sí, en los lives. ¿En los lives? Sí. ¿Pero cuánto es lo máximo que tú has generado en TikTok? Yo no hago mucho live realmente, batallas. Tú sabes que es la batalla que se genera dinero, pero yo hice una batalla una vez, una sola, y yo hice como 150 dólares en una hora. En una hora. En una hora, tranquilo, chilling ahí, sin hacer nada ahí. Paguen un live. Vamos, pranks. Me informan que tú te consideras el TikToker más bueno que hay ahora mismo. Realmente se puede decir que sí, porque dime tú, tú te quiero no prestar. No, pero... Mira cómo vemos un loco viejo que anda en carro apretado, en carro ajeno, haciendo depósito falso. ¿El mejor ahora mismo es él? Pero si tú te consideras el más bueno, entonces tú quieres decir aquí que tú estás más bueno que Brian. No, porque yo no soy TikToker. No. Yo comencé TikToker. Yo le dije eso a los muchachos para que se juzguen. No, no, no. Yo le dije eso a los muchachos. Él es comunicador y él está diciendo que él no es chapeador. Tú no entiendes, él es emprendedor. Entiendo. ¿Te consideras el que está más bueno de todos, entonces? Claro. ¿Pero quién está en ese top? Todos los tígicos. Todos los tígicos. Dime tú, ¿qué constituye? Pa' afuera, dime tú, ¿qué pinta? Hay uno que le dice yo que es Karen Cantina. Más que Karen Cantina. ¿Qué es Karen Cantina? ¿Qué es lo que es con él? Sí. ¿Cómo Karen Cantina? No, no. ¿Qué es Karen Cantina? Sí, Karen Cantina fue hermoso, pero tú sabes que las facciones no le ayudan. Pero es hermoso y las facciones no le ayudan. Explícamelo. Él se ve bien, tiene su pelito bueno, veñita tipo Boris, ¿entendiste? Y según tú, ¿quién está más el lindoso, Carlos Durán o tú? Dime tú. El diablo. Dime tú. Es un tipo que se ve bien, pero tú sabes que no da morbo. ¡Ah! Pero eso es verdad. Es verdad. Es verdad. Es un sexismo. No da morbo. Es verdad. Claro, yo soy el tío que nos vamos a hacer. Es verdad, es verdad. Entonces, el señor Jiménez. El señor Jiménez. El da morbo también, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cuál da más morbo de los dos? ¿Tú o el señor Jiménez? Yo, porque lo que pasa es que yo no estoy conocido así como él. Ah, que está quemado. Él quiere decir que está quemado. Y Jeremy no es tiktoker. No, Jeremy hace contenido con Carlos. Él la hace ti todas veces. Ah, para mí son todos los mismos. ¿Quién es el más hermoso, según tú, él o tú? Yo. ¡Ah! Ya va, ya va. Definitivamente, te hago la conclusión. Aquí tenemos a Amelia masculina. ¡Amelio! ¡Amelio! Tengo una conclusión. Entonces, ¿tú te consideras el hombre más bello de la República Dominicana? Ah, porque tú tienes que amarte tú mismo. Ah, bueno. Es lo que tiene un autoestima en la nube. Exacto, porque imagínate. Ahora, si nos hubieras traído pica pastelitos, te apoyamos. Te aplaudimos. Te decimos claro que sí, Víctor. Claro, exacto. Ni un tequeño. Miras a tus redes para que te sigan. Creación de contenido. En Instagram, Víctor Rosa. Dos rayitas abajo. Y en TikTok, Víctor. Oh, Víctor. ¡Qué interesante! Mira, tú sabes lo chulo. También de que además de que él no se dedica a TikTok 100%, él también tiene sus empresas. Que eso, o sea, es muy bueno. Y también con 23 años. Eso significa que eres una persona, o sea, visionaria, emprendedora. Sí, porque aparte de eso, de la picadera, mi padre tiene un dealer y yo vendo vehículos con él. Y mamá tiene un comedor y yo le ayudo. Ahí tú sabes cómo es que puedo. Pero en el dealer tú no usas los vehículos, ¿verdad? ¿Pasa con el vehículo? Yo tengo tres vehículos. O sea, pero que tú no lo utilizas como lo usaba el otro para frontear, sino que tú tienes tu vehículo. No, no tengo mi vehículo y me muevo. Y si hay que usar un vehículo del dealer un día para uno dar una vuelta con una chica, se usa. Pero no tiene que ir a un fronteo ni a eso. Otra pregunta. Cuando tú hablas de la sociedad, ¿ya el negocio quedó subiendo de ustedes solos? Sí, sí, ya el muchacho de una vez tuvo que irse de lejos y dejamos la sociedad. Tenemos la que va a comprobar si tú eres bonito o feo. La psicóloga aquí es la que detecta si un hombre se ve bien o no, porque ella también es tiktoker y ella tiene tu edad y además está en tu comunidad. Psicóloga, ¿pasó la prueba, Víctor, o no? Mira, hay dos formas de yo saber si un hombre está bueno. ¿Cuál? En primer lugar, me la acerqué y no se asustó. Ok. Es seguro. Y huele bueno. Pero ahí está. Ahí está. Mira, por la anchura de la espalda, cuando tú lo abrasas en la cama, digo, en el mueble. En el mueble porque es un horario infantil. Me la da, él está bien, pero dame tu número. Pero fuera de ahí porque le van a tirar todos los tigres. Porque tenemos que unirnos como unión. Exacto. Es que unirse como unión. Exactamente. Ya vamos a dejar el relajo. Gracias, Jessica. Vamos a poner el orden en el programa, porque ustedes creen que van a hacer lo que ustedes quieran. Y así no. Oh. Así no. ¿Hable vicepresidente? No, 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 ya no se vieron. No. Mira, para poner el orden en este programa Algo serio Por favor Porque yo cada vez que vengo a este programa Se los pido a todos ustedes que se pongan serio cuando viene un invitado Ay Dios mío Hazle la pregunta que yo sé que ¿Cuál tú le vas a hacer? Víctor, mira Mira Apunta tu número por favor Una pizca de picardía Dos tazas de información Tres cucharadas de entretenimiento Y Jessica al gusto La receta perfecta para la radio del mediodía Jessica en punto